Era solo una niña Ay, ay, cuando por vez primera me besaste la boca Ay, ay, en una primavera fui creciendo hoy un día Ay, ay, me pediste que fueras al lugar que sabías Ay, ay, sin que nadie me viera Y la niña que fueras Encontró en el amor Lo que nunca me hiciera Ay, ay, en su tiempo mejor Déjame que te quieras Dame un beso y abrázame Como en la primavera Que me hiciste mujer Fui creciendo hoy un día Ay, ay, que pediste que fueras al lugar que sabías Ay, ay, sin que nadie me viera Sé que estás impaciente Ay, ay, por el fruto que espero Con tu mano en mi vientre Ay, ay, porque es tuyo y lo quiero Y la niña que fueras Encontró en el amor Lo que nunca me viera Ay, ay, en su tiempo mejor Déjame que te quiera Ay, ay, sin que nadie me viera Dándome un beso y abrázame Como en la primavera Que me hiciste mujer Y la niña que fueras Me encontró en el amor, lo que nunca me diera En tu tiempo mejor, déjame que te quiera No me intento y abrazar, como en la primavera Que me hiciste mujer Que me hiciste mujer Te pregunto Me mira si no contestas Cuánto daría en el mundo Porque conmigo estuvieras Más tu retrato Me ayuda a escapar un poco de esta soledad Y yo lo miro Amor mío Pasan y pasan las horas Y en ti sigo yo pensando Cierro mis ojos Me riendo en el silencio de tu soledad Quiero abrazarte Abrazarte Te busco y no te encuentro Ahora quisiera gritar Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y tú no estás Amor Amor mío Amor mío Amor mío Mis palabras solo hablen de tu ausencia Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Más tu retrato, me ayuda a escapar un poco de esta soledad Y yo lo mío, en momentos me parece que puedas hablar Para decir que te hago falta como tú a mí Amor mío, amor mío, mis palabras solo hablan de tu ausencia Amor mío, amor mío, tu retrato no reemplaza tu presencia Amor mío, amor mío, mis palabras solo hablan de tu ausencia Amor mío, amor mío, tu retrato no reemplaza tu presencia Amor mío, amor mío, tu retrato no reemplaza tu presencia No demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti quiero existir, permíteme juzgarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir mil años, mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti quiero existir, permíteme jurarte ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? ¿Quién pudiera vivir mil años, mi alma de quererte Mil años te quisiera ¡Suscríbete al canal! Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorada Las lucecitas de mi árbol, parecen hablar de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Sé que fue una locura alejarme de ti La tristeza me pesa desde el día en que te perdí Sabes cuánto te extraño y esta pena tan cruel Va matando otro año y yo me muero con él No sé dónde encontrarte, pero en esta Navidad Aunque no pueda amarte, quiero tu felicidad Siempre pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tanto me pedías Luego veo la foto en la que estoy junto a ti Y tomándola en mi pecho digo Es otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llegan a Navidad y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Volviendo en esta Navidad Llega Navidad Y yo sin ti Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y yo sin ti No sé dónde estés Pero en verdad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y yo sin ti ¡Feliz Navidad! 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 La tarde gris, tus alas desplumadas La lluvia cruel, tu cabeza mojaba Buscaste entonces donde refugiarte Un tibio nido para calentarte Tú lo encontraste, gorrión, tú lo encontraste Cantabas y cantabas de alegría Y tu trinar, todo el mundo lo oía Y yo con él, dichosa, te escuchaba Me estrenó muy pronto tu ventura Un ave superior a ti quería El nido que soñabas era tuyo Debiste huir en la noche fría Te equivocaste, gorrión, te equivocaste El nido que soñabas no era el tuyo Espérame, ya traigo mi equipaje Parto contigo a continuar el viaje ¡Gracias! ¡Gracias! La tarde gris, tus alas desplumadas La lluvia cruel, tu cabeza mojaba Buscaste entonces donde refugiarte Un tibio nido para calentarte Un tibio nido para calentarte Te equivocaste, gorrión, te equivocaste El nido que soñabas no era el tuyo Espérame, ya traigo mi equipaje Parto contigo a continuar el viaje Yo como tú también me equivoqué A un nido entré que ya estaba ocupado Y como tú también sentí dolor Debí marchar y olvidar que había amado Equivocados los dos, equivocados Corrió un amigo, iniciamos el viaje Yo te daré calor y sentimiento Tú evitarás la soledad de mi alma Encontraremos lugar en otro nido Quizá el amor nos acompañe pronto No nos dará la lluvia a tu cabeza No se entiende Escucha, te llamo para hablar De cosas que no puedo olvidar De aquel amor que sin saber nació De la distancia que hoy Que hoy me aleja de ti amor Porque necesito tanto yo de ti Porque aún sin querer no estoy pensando en ti Ya no me importa el tiempo y la distancia Yo te necesito por lejos que estés Te necesito Te recordaré Yo sé que son cosas de ayer Que el tiempo pasa y sin querer Te aleja cada día más Te necesito Te recordaré Cuando escuches mi canción Necesito Necesito corazón Que estés pensando en mí Porque siempre que te llamo Tú no estás Y trataré Y tratar de olvidarme Sin saber Que nada vale el tiempo y la distancia Y tú me necesitas Lo mismo que yo Te necesito Te necesito Te recordaré Yo sé que son Cosas de ayer Que el tiempo pasa y sin querer te aleja cada día más. Te necesito, te recordaré. Cuando escuches mi canción, necesito corazón, que estés pensando en mí. Cuando escuches mi canción, necesito corazón, que estés pensando en mí. Música Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón. Música Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan, hoy como ayer en este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado, secando el sol con tu nombre grabado junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo, que se vea tus pasos tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón. Música Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor que no haya más sonidos, que el de mi voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y que andaré en la tierra como un romero buscando a Dios, y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Sabes que te quiero como a nada en el mundo, que se vea tus pasos tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón. Música 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 Yo solo quise querer, yo solo quise quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte, solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. Música Música Quiero que tú me amanezcas, quiero que tú me trasnoches, quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches, solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. Música Una vez que te vayas tú, sola quedaré y lloraré, Esa vez que no te vea más, en ti pensaré y lloraré, Tú te irás a cualquier lugar, yo me quedaré y lloraré, 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 no habrá risas a mi alrededor, porque nada yo podré, porque nada yo podré escuchar. Tan vacía mi vida estará, tanta falta a mi ser tú le harás, lloraré, nada será como antes sin ti, y por mi bien he de aprender a sufrir, y nada será como ayer, y ya sin ti lloraré. Una vez que te vayas tú, sola quedaré y lloraré, Esa vez que él no te vea más, en ti pensaré y lloraré, tú te irás a cualquier lugar, yo me quedaré y lloraré, 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 lloraré. No habrá risas a mi alrededor, porque nada yo podré escuchar, tan vacía mi vida estará, tanta falta a mi ser tú le harás, y lloraré. Nada será como antes sin ti, y por mi bien he de aprender a sufrir, y nada será como antes sin ti, y ya sin ti lloraré. María Magdalena, Magdalena, María Magdalena, Magdalena, María Magdalena, Magdalena, María Magdalena, Magdalena, María Magdalena, ella no está, dijo le dijera que no volverá, si quiere un consejo de un buen amigo, no olvídela. Mi boca se leen en tu boca, y no te supe de estar, dime mi amor, porque no te puedo amar. María Magdalena, María Magdalena, Ayer mi cuerpo no fue tu cuerpo, que clara a mí la verdad, la Magdalena, te allero, la Magdalena. María Magdalena, María Magdalena, Llámela esta noche, quizás mañana, tal vez jamás María Magdalena ahí ya no está, el hijo le dijera que no volverá Si quiere un consejo de un buen amigo, olvídela María Magdalena, tú eres rey, yo soy hoja al viento Soy guitarra y cantar, María Magdalena, tú eres cama caliente Y yo pa' acá, María Magdalena, tú eres rebanso, yo soy marea Y nunca pudiste cerrar la jaula de donde huyó María Magdalena María Magdalena ahí ya no está, lo hijo su guitarra se habrá ido ya Llámela esta noche, quizás mañana, también jamás María Magdalena ahí ya no está, hijo le dijera que no volverá Si quiere un consejo de un buen amigo, olvídela María Magdalena ahí ya no está, hijo su guitarra se habrá ido ya Llámela esta noche, quizás mañana, también jamás María Magdalena ahí ya No hay ocasión de celebrar, no es ni siquiera una fecha especial No hay novedad, todo es igual Un día ordinario de rutina y nada más No llueve hoy, ni hace sol, no siento ni siquiera ganas de cantar Pero al final, mi corazón quiere expresar hoy dos palabras para ti Solo llamé a decir, te quiero Solo llamé a decir, extraño amor Solo llamé a decir, te quiero Te lo digo, desde el fondo de mi ser No brilla el sol, no hace calor La luna de la noche bella se perdió La brisa no me acaricia No hace caer las hojas viejas que el tiempo secó No hay ilusión de festejar No hay ilusión de festejar No es ni siquiera una fecha especial Pero al final, mi corazón quiere expresar hoy dos palabras para ti Solo llamé a decir, te quiero Solo llamé a decir, extraño amor Solo llamé a decir, te quiero Solo llamé a decir, te quiero Solo llamé a decir, te extraño amor Solo llame a decir te quiero Te lo digo desde el fondo de mi ser De mi ser, de mi ser De mi ser Fue por culpa mía que se lloró Que me he trastornado por su amor No sé si es locura, no sé si es pasión Vuelva, vuelva por favor Quisiera estar un día junto a usted Y en sus brazos ver al sol nacer Bajo las estrellas al anochecer Y así, así amaría usted Mañana estaría mi alma triste sin su amor Como el aves que sin nido se quedó Y sin rumbo como barca sin timón Mañana al mundo gritaría sin temor Que usted me ha robado el corazón Mañana al mundo gritaría sin temor Que usted me ha robado el corazón Mañana vuelva mi amor El tiempo se hace eterno sin usted Mañana al mundo gritaría sin temor Mañana al mundo gritaría sin temor Mañana al mundo gritaría sin temor Triste sin su amor, como el aves que sin nido se quedó y sin rumbos como barca sin timor. Mañana al mundo gritaría sin temor que usted me ha robado el corazón. Mañana vuelva mi amor. Mañana vuelva mi amor. Mañana, mañana mi amor. Una noche y tú, quiero ser de ti. Estás junto a mí y estoy junto a ti. Una noche y tú, quiero darte amor. Sentir tu calor, solo es tú y yo. Aunque ha pasado el tiempo, no has cambiado. Eres el mismo de siempre, no te he olvidado. Hoy estás cerca, muy cerca de mí. Hoy hemos vuelto a encontrarnos. Y aún sigo amándote tanto, no importa el pasado. No digas nada, hoy quiero sentirme amado. Siempre estarás en mis sueños y en mi despertar. Quiero vivir esta noche, quizás mañana estés lejos. Ya no le temo al mundo, te quiero, te amo una noche y tú. Una noche y tú, quiero ser de ti. Estás junto a mí y estoy junto a ti. Una noche y tú, quiero darte amor. Sentir tu calor, solo es tú y yo. Aunque ha pasado el tiempo, no has cambiado. Eres el mismo de siempre, no te he olvidado. Hoy estás cerca, muy cerca de mí. Hoy hemos vuelto a encontrarnos. Y aún sigo amándote tanto, no importa el pasado. No digas nada, no digas nada, hoy quiero sentirme amada. Siempre estarás en mis sueños y en mi despertar. Quiero vivir esta noche, quizás, quizás mañana estés lejos. Ya no le temo al mundo, te quiero, te amo una noche y tú. Una noche y tú, quiero ser de ti. Estás junto a mí y estoy junto a ti. Una noche y tú, quiero darte amor. sentir tu calor, sentir tu calor, solo es tú y yo. Una noche y tú, quiero ser de ti. Estás junto a mí y estoy junto a ti. Una noche y tú, quiero darte amor. Oye mi amor, despierta ya, mira que el sol nos alumbró. Haré café, mientras despiertas, y te veré, cuando anochezca. Sé que te vas después de mí, me extrañarás igual yo a ti. Me vestiré, como te agrada, porque yo soy, quien más te ama. Un amante más, dice la gente. Un amante más, me es indiferente. Él estará en nuestro bar, me brindará tal vez un té. Yo le diré, yo le diré, que le deseo, él me dirá, yo a ti también. Un amante más, dice la gente. Un amante más, dice la gente. Un amante más, y es mi felicidad. Yo sé muy bien que no me llevo, ante un altar, ni ante un juez. Más este amor, es una llama, que nuestro ser, nunca se apaga. Oye mi amor, llévame allí, mira que yo le quiero a ti. Tendrás mi ser, bajo tu ser, y noche a noche sentiré que me amas. Un amante más, y es mi felicidad. Un amante más, y es mi felicidad. Y soy feliz, feliz así, muy feliz. Si estoy en ti, muy feliz. Un amante más, y es mi felicidad. Un amante más, y es mi felicidad. Un amante más, y es mi felicidad. La vi por última vez aquella tarde Cuando mi alegría poco a poco se alejaba Y el pobre corazón melancólico y cobarde Al contemplar tu rostro callaba Sentí frío y era el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella concundido Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Me iré ya por el camino En la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el cofre encefánico Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Adiós, adiós Pero llévame Entrechándola en mis brazos Adiós, adiós Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien A ti Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti he muerto Adiós le dije estrechándola en mis brazos Piénsame Quiero estar contigo Adonde vayas amor mío Siempre piénsame Dime que me llevas muy adentro Todo el tiempo que no estés aquí Que en tu corazón prendido Va el recuerdo De tantas noches de amor Quiereme Quiero que nunca te olvides De los besos míos cada amanecer Es tanto el amor Que por ti siento Que los celos van creciendo en mí Y me muero de pensar Y me muero de pensar que un día Ya no quieras vivir junto a mí Oh, oh, oh Piénsame Cómo yo te pienso Cómo yo te quiero Quiereme Nadie como yo Podrá quererte Yo te necesito Siempre me haces falta Vida mía Cuando tú no estás Me cojo triste Pero al ver que tú regresas Yo recobro la alegría Mi vida Piénsame Cómo yo Siempre a ti te pienso Dime que nunca Vas a cambiarme Por otro amor Mi vida Quiereme Cómo yo Siempre te he querido Solo contigo Pude encontrar La felicidad Piénsame Quiero estar contigo Adonde vayas amor mío Siempre piénsame Dime que me llevas Muy adentro Todo el tiempo Que no estés aquí Que en tu corazón Prendido Va el recuerdo De tantas noches De amor Quiereme Quiero que nunca Te olvides De los besos míos Tras amanecer Es tanto el amor Que por ti siento Que los celos Van creciendo en mí Y me muero de pensar Que un día Ya no quieras vivir Junto a mí Oh, oh, oh Piénsame Cómo yo te pienso Cómo yo te quiero Quiereme Nadie como yo Podrá quererte Yo te necesito Siempre me hace falta La vida mía Cuando tú no estás Me pongo triste Pero al ver Que tú regreses Yo recobro la alegría Mi vida Piénsame Cómo yo Siempre a ti te pienso Dime que nunca Cómo yo Siempre te he querido Solo conmigo Pude encontrar La felicidad Mi vida Piénsame Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme Más lo mucho que he sufrido No puedo reprochar No puedo reprochar Qué culpa tienes tú Si te invadió el olvido Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Mi eterno amor Que jamás el dolor Te cura el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti Por todas las cosas nuestras Por todas esas cosas Que ya muertas Voy a levantar mi copa Para gritar Para gritar que te quiero Sin importarme nada Sin importarme la vida Esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo Por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Mi eterno amor Que jamás el dolor Que jamás el dolor Te cura el alma Que los cumplas feliz Feliz Y te acompañe Dios Cumpleaños feliz Estoy sintiendo Dentro en mí Algo que aún no sé explicar A mi alrededor Nadie más Solo estás tú En mi vida En mi soñar En mis versos En cualquier lugar Siempre encuentro felicidad Si solo estás tú Sin saber por qué En mi corazón Solo estás tú Y quisiera tener Tus caricias Mi bien Cuando solo estás tú Y es ese mirar Que hace palpitar Y desear tu amor Tu sonrisa especial Para mí nada más Qué feliz sería yo Si mis manos Si mis manos La sientes temblar Y en mi voz Cuando voy a bailar Es por qué Es por qué Solo estás tú En mi vida En mi vida En mi soñar En mi vida En mis versos En cualquier lugar Siempre encuentro felicidad Si solo estás tú Si solo estás tú Que será tu amor Tu sonrisa especial Para mí Para mí nada más Que feliz sería yo En mi vida En mi vida Ahora se estremece mi ser, veloz mi sangre empieza a correr Y aún no puedo creer lo que siento cuando solo estás tú Te pido por favor Volvamos a empezar, borremos el ayer y vamos para amar Yo necesito de tu amor y sé que tú también necesitas un poco de mí Por nuestro orgullo tú y yo quisimos dar Lo bello del amor, todo era vanidad, yo necesito de tu amor Y sé que tú también necesitas un poco de mí Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor Renacerá Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor Renacerá Te pido por favor Volvamos a empezar Volvamos a empezar Corremos el ayer y vamos para amar Yo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Y sé que tú también necesitas un poco de mí Porque sé que tú también necesitas un poco de mí Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor Renacerá Porque sé que es inútil pretender Olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Hoy vamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor Renacerá Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Pocas veces me he sentido tonta Pocas veces es verdad Pocas veces he llorado tanto Pocas veces es verdad Has tocado el fondo de mi alma Me has desechado el corazón Me has desechado el corazón Me has robado el tiempo y la sonrisa La esperanza, la esperanza y el valor Maldito amor Probablemente reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que me has matado en un adiós Maldito amor Pocas veces me he sentido necia Pocas veces es verdad Pocas veces he sufrido tanto Pocas veces es verdad Te has llevado toda mi poesía Te has llevado lo mejor Me has dejado sola con mi miedo Y el recuerdo de tu amor Maldito amor Probablemente reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un adiós Es difícil olvidar la vida Es difícil renacer Es difícil aceptar tu vida Cuando no pido un porqué Maldito amor Probablemente reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un adiós Maldito amor Probablemente reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Maldito amor Probablemente reirás Probablemente reirás Maldito amor Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor Maldito amor Que me has matado en un adiós Maldito amor 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 Nuestro amor es otoño y primavera No te sientas por el tiempo derrotado Yo te voy a hacer feliz aunque no quieras Y prometo estar por siempre a tu lado Los años que tienes de experiencia Serán para mí la dulce esencia Las veces que en tu vida has amado Hoy me harán sentir lo que nunca había soñado ¿Qué importa que nos miren por la calle? Si aquellos que critican no lo saben Que tu amor es el regalo más divino Que ha puesto Dios en mi camino Tomadas de la mano vida mía Haremos de lo nuestro fantasía Deja a un lado los temores un momento Que para amarte a mí me sobra Juventud, pasión, amor y sentimiento Me estás haciendo falta Mucha falta de verdad Y fue aquella distancia Borró aquel sentimiento De la frivolidad Y lo volvió nostalgia De estar entre tus brazos Y sin yo darme cuenta Me enredó al corazón Me estás haciendo falta Mucha falta de verdad Te estás metiendo en mi alma Hasta un lugar que a nadie Le permite jamás Y al quererte yo tanto Y sentirte lejano Me estás haciendo falta Mucha falta de verdad Me estás haciendo falta Mucha falta de verdad Y fue aquella distancia Borró aquel sentimiento De la frivolidad Y lo volvió nostalgia De estar entre tus brazos Y sin yo darme cuenta Me enredó al corazón Me estás haciendo falta Mucha falta de verdad Te estás metiendo en mi alma Hasta un lugar que a nadie Le permite jamás Y al quererte yo tanto Y sentirte lejano Me estás haciendo falta Mucha falta de verdad Es un buen tipo mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Tiene la tristeza Larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura Y una figura Besada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años Nuevos Y el hombre Y el hombre Los años Viejos El dolor Lo lleva Adentro Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu silencio Yo soy tu silencio Este viento amor Que conmigo en la montaña está Que contigo en la batalla está Silbando siempre esta nueva canción Tu fusil amor Es la música más libre bajo el sol Es sangre y es futuro del amor Tu fusil amor Tu fusil amor Este viento amor Que con nosotros Vigilando Que conmigo en la batalla está Y yo soy tu silencio 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 Subando esta canción Que un día aprendió Mirando en las montañas Nuestro amor Tu fusil amor Es la música más libre bajo el sol Es sangre y es futuro del amor Tu fusil amor Este viento amor Que con nosotros caminando va Por cada grito de la guerra que será El grito de la nueva libertad ¡Oh! Si pienso en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Qué triste quedó La tarde de un día Cuando tu partida Temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos Tu amor lo sentía ¿No ves que no puedo Vivir del recuerdo Del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas Bellas Que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vaya A donde vaya yo te pido Me recuerde Llévame en ti Siempre en mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Las noches son claras Los días son oscuros Todo es invertido Si no estoy contigo Ha pasado un tiempo Con duro silencio Parece que todo Paso al olvido Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento De haberte querido Pero ven que puedo Morir del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas Bellas Que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vaya yo te pido Me recuerde Me recuerde Llévame en ti Siempre en mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor A donde vaya yo te pido Me recuerde Llévame en ti Siempre en mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Ven por favor A donde vaya yo te pido Me recuerde Llévame en ti Siempre en mi amor Si o no No pienses decídete Si o no Sin prueba Sin límite Si o no Cerrando los ojos Te pido que sí Si o no La gente si apuestas Por ti Por mi Y espera respuesta Si o no Estoy preguntándote Si o no Si sigues amándome Si o no Si quieres Nos vamos A un mundo lejano Llevados del viento Y estemos tan solo Y estemos tan solo Tú y yo No importa No importa No importa la gente No importa el instante Lo más importante Eres tú Si o no Estoy preguntándote Si o no Si sigues amándome Si o no Si quieres Nos vamos Te llevo Conmigo Al campo De trigo Que crece Muy dentro De mi Si quieres Te enseño La fuente Del sueño Que está Enamorada De ti El mundo Es inmenso El mundo Es pequeño Depende De tu libertad Si quieres Seguimos Si quieres Rompemos Decide Si quieres O no Si o no Estoy preguntándote Si o no Si sigues amándome Si o no Si quieres Nos vamos Si o no Estoy preguntándote Si o no Si sigues amándome Si o no Si sigues amándome Si o no Si quieres Nos vamos Si o no Estoy preguntándote Si o no Si sigues amándome Si sigues amándome Si o no, si quieres no te amo Ella es amar mi ser, vuelo de libertad Él aunque no lo es, su vida trata de cambiar Llevan junto a la piel, todo el deseo de amar Cada cual va a su tren, alimentando esa ansiedad Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje de la alma Amar y vivir, en contra ver la palabra Pero el tiempo ha de ser, quien marque su final ¿Qué se dirá de aquel, que vaya contra el temporal? Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje de la alma Amar y vivir, en contra de la palabra Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje de la alma Amar y vivir en contra de la palabra Amar y vivir teniendo en contra el destino Amar y vivir sin encontrar el camino Amar y vivir Les diré lo que yo pienso con respecto al amor Es un juego donde pierde el mejor apostador Yo juraba que en la vida nunca me iba a enamorar Pero de repente un día un amor me hizo llorar Muchas veces el amor se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió una cita clandestina? Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Tantas cosas me han pasado Es por eso que yo soy Un poquito desconfiado Yo juraba que en la vida nunca me iba a enamorar Pero de repente un día un amor me hizo llorar Muchas veces el amor se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió una cita clandestina? Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Ella es la tristeza, es alegría, es una flor, es poesía, soledad, es compañía Es la dueña de mi vida ¿Quién entiende a esa mujer? 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 Ella siempre llega de repente, pide amor, se va y se pierde Es amante sin consciente, como charla de mi mente ¿Quién entiende a esa mujer? 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 Ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Del mañana no hay que hablar, ya será lo que será ¿Quién entiende a esa mujer? 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 Ella tiene un algo que me enciende, me arrebata, me sorprende, me transforma, me enloquece Como charla de mi mente ¿Quién entiende a esa mujer? 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 Ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Del mañana no hay que hablar, ya será lo que será ¿Quién entiende a esa mujer? Ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Y ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Y ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Y ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Y ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Y ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Y ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Y ella es quien me dice amor, quédate un poquito más Y esa mujer, ella es quien me dice amor, y esa mujer, es amante sin conciencia. Y esa mujer, oh, sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermeladas de miel de abejas, ¿sabes? Oh, sabor, sabor, de rojo me lo contó, sabe tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mis dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo. Eh, 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 sin saber que es una trampa con fe, con tabarco, cada línea es un beso. Oh, sabor, sabor, a la canela y flor, a fresca hierba buena sabe eso. Oh, no me digas que no, que soy como la fuerte hiedra y crezco, y trepo por las piedras sin saber que más me enredo. En tus locos besos que me llevan a flotar al universo. Eh, 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 elixir de contras, de un almendro que florece a cada paso del invierno. Sin saber que es una trampa con fe, con tabarco, cada línea es un beso. Oh, sabor, 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 a la canela y flor, a fresca hierba buena sabe eso. Oh, no me digas que no, no me digas que no, que soy como la fuerte hiedra y crezco, y trepo por las piedras sin saber que más me enredo. En tus locos besos que me llevan a flotar al universo. Eh, 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 elixir de contras, de un almendro que florece a cada paso del invierno. Eh, eh, elixir de contras, de un almendro que florece a cada paso del invierno. Uh, sabor, sabor. Eh, eh, elixir de contras, de un almendro que florece a cada paso del invierno. Eh, eh, elixir de contras, de un almendro que florece a cada paso del invierno. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Con la noche que me hiciste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almendro, en mi almendro no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches, cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Amanecer, mis deseos no los puedo contener. En las noches, cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. En las noches, cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo. En las noches, cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo. En las noches, cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo. ¡Ahora, no sé tú, pero yo me enfermo! Gracias por ver el video.